Doctor Enrique Graue Vígers Universitarias y universitarios, ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México es la mayor distinción a la que haya podido aspirar. Hoy vengo a refrendar ante ustedes mi intención de buscar un nuevo periodo y a exponer mis convicciones y delinear algunas estrategias que están plasmadas en el programa de trabajo y que están a disposición de toda la comunidad. Mi reconocimiento a quienes comparten conmigo el deseo de ocupar la rectoría y que ya han expuesto sus proyectos con los que se enriquece la vida institucional. Yo estoy firmemente convencido de que la participación activa, reflexiva y responsable de toda la comunidad fortalece las tareas sustantivas y le da sentido a nuestra democracia y organización. Quisiera expresarles que en caso de ser reelecto, continuaré apegado a los principios que han normado mi actuar como rector. Les confirmo que continuaré defendiendo la autonomía por ser esta indispensable para determinar nuestro destino, expresarnos en libertad y educar e investigar para el progreso de la nación. Estoy convencido de que la educación pública es el mejor mecanismo para reducir la desigualdad y promover la movilidad social. Creo en una universidad laica, crítica, tolerante e incluyente. En una universidad que difunda sus saberes en forma integral, donde las artes, las ciencias y las humanidades sean parte de la experiencia cotidiana. Aspiro a una universidad que reconozca las diversas etapas por las que atraviesa la mujer, que esté comprometida con la igualdad de género y que combata con decisión la violencia contra la mujer. Creer en una universidad con responsabilidad social y con capacidad de indignarse ante la injusticia y la sin razón. Me comprometo a trabajar con toda energía por una universidad más segura y en paz, que crezca y se reforme permanentemente, para que siga siendo el orgullo de México y con creciente prestigio internacional. A estos principios me apego porque son la esencia de la universidad actual. La universidad es inagotable, cambiante y un permanente desafío. Hoy sé dónde están los escollos que deben ser superados. Tengo claros los retos que debemos enfrentar y las oportunidades que nos abre el futuro. No es posible detallar en unos minutos todas las propuestas y líneas de acción que planteo en mi proyecto de trabajo, por lo que los invito a consultarlas en la página electrónica de la Junta de Gobierno. Pero sí quisiera esbozar someramente algunas de ellas. Los eventos de este año, en relación con la autonomía, pusieron de relieve la necesidad de fortalecer los valores universitarios y de desarrollar acciones para que se comprenda mejor la importancia del ejercicio y defensa de nuestra autonomía, la libertad de pensamiento y expresión, el respeto a las diferencias de género y a la diversidad, la toma de decisiones por cuerpos colegiados y el diálogo como vía de resolución de conflictos. Al hacerlo, haremos más robusta nuestra autonomía e inculcaremos en nuestros estudiantes los valores ciudadanos propios del espíritu de nuestra universidad. Habrá que erradicar la inadmisible violencia de género y el temor que ésta provoca a las mujeres, así como todo acto de discriminación. Las acciones emprendidas han conseguido visibilizar este estigma social, pero nos falta aún mucho por hacer. Ellas tienen que estar seguras y los agresores castigados. Habrá que mejorar y consolidar los sistemas de denuncia e investigación, la atención integral a las víctimas y la capacitación del personal destinado a ello. En la universidad debe imperar la cultura del respeto y de la igualdad. La inseguridad en los entornos universitarios y dentro de nuestros campi es sin duda uno de los mayores y más justos reclamos. Hemos emprendido una serie de acciones que sin duda también deben ser reforzadas. Continuaremos detectando y dando solución en donde encontremos amenazas y fragilidades. Reforzaremos el transporte y los senderos seguros e incrementaremos nuestra capacidad de respuesta ante los eventos que amenacen a la comunidad. Aprovecho también la oportunidad para expresar un especial reconocimiento al personal de atención, prevención y vigilancia por los avances logrados y por su compromiso en esta materia. La construcción de un futuro sustentable y convivir en forma respetuosa hacia nuestro medio ambiente es ya una demanda impostergable. La sustentabilidad debe ser transversal en todas nuestras acciones y espacios universitarios. En ello debemos empeñarnos en forma decidida y favorecer el uso de energías limpias y el manejo responsable del agua y de la energía eléctrica. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y transformar gradualmente nuestras instalaciones en espacios amigables hacia el medio ambiente. Es en este entorno que debemos educar más y mejor porque educar es la principal misión de la universidad. La velocidad en la evolución del conocimiento y de las tecnologías obliga a una permanente transformación educativa. Tenemos que reinventarnos y educar distinto porque nuestros estudiantes aprenden diferente. Hay que hacerlo con decisión y creatividad utilizando todos los recursos a nuestro alcance y preservando el enfoque humano y social que nos distingue y que México necesita. Hemos avanzado mucho en conectividad y pronto estaremos una permanente capacidad de enlace en la totalidad de los espacios universitarios. Con ello, en todos los niveles educativos debemos incrementar el inmenso potencial de la educación a distancia y procurar que esta modalidad favorezca el tránsito escolar y el egreso de la educación presencial. Para el efecto, habrá que vigorizar y ampliar el sistema de educación abierta y que esta coadyuve a abatir las materias de alta reprobación y fomentar la interrelación entre los distintos ciclos educativos y entidades académicas. Las FES y las ENES, por su magnitud y características, requieren una especial atención para desconcentrar sus estructuras académico-administrativas y así favorecer su desarrollo. A nivel licenciatura, la UNAM ha realizado un gran esfuerzo para ampliar su cobertura. Coincido con la necesidad de ampliar la oferta nacional de educación superior y continuaremos esta expansión. Sí, y solo sí, existe el financiamiento específico para ello. Yo les quiero confirmar que en caso de ser reelecto, la universidad no crecerá a expensas de la calidad educativa que brindamos. Por otro lado, hay que aceptar que nuestro posgrado es una de las mejores ofertas educativas del país y tiene muchas posibilidades de incrementar su matrícula. Habrá que fortalecerlo, disminuir los índices de rechazo, desligarlo de ataduras inerciales y lograr una mejor eficiencia terminal. Si los estudiantes son nuestra razón de ser, el personal académico es el actor primordial para lograrlo. Su bienestar, estabilidad laboral y ánimo de superación son necesarios para la universidad. Por ello, los programas de superación y de estímulos deben permanecer y en algunos casos, ser actualizados. Las condiciones laborales del personal académico deben seguir mejorando. Y la incorporación de las mujeres a nuestras actividades académicas y administrativas deberá incrementarse hasta lograr la igualdad de oportunidades. Contar con una planta académica madura y constantemente rejuvenecida es necesario para el futuro de la universidad. Los programas de retiro voluntario y de incorporación de jóvenes académicos han sido muy exitosos y deberán institucionalizarse. La investigación que realizamos sigue siendo la de mayor relevancia en el país y sus logros en años recientes están a la vista de todos. Si bien el presupuesto federal para la UNAM se ha mantenido en términos reales, los recursos federales para la investigación no se han incrementado. La inversión en este sector es estratégica para el desarrollo y seguridad de la nación y para la universidad es una prioridad. Por ello, la UNAM seguirá insistiendo con determinación en la necesidad de que la generación de conocimiento suscuente con el suficiente financiamiento y que el país tenga una legislación que favorezca su desarrollo. La UNAM es también una potencia cultural multifacética con un muy numeroso público. Difundimos la cultura porque compartir y disfrutar sus distintas expresiones nos permite ser más humanos, más tolerantes, más resilientes y comunicarnos mejor. En los años por venir, la universidad deberá extender aún más sus actividades a las distintas seres y planteles, enfocarla principalmente al público joven y reafirmarse como el principal espacio para la creación y difusión de la cultura de nuestra nación. Gracias a su vocación pública y social, la universidad está profundamente arraigada con nuestra historia. Vive nuestro presente y aspira al futuro que los mexicanos deseamos tener. De ahí, la importancia de la voz de la UNAM. La sociedad necesita escucharnos y nosotros debemos comunicarnos eficazmente con ella. En estos años, hemos aprovechado las redes sociales y las nuevas tecnologías y su crecimiento ha sido exponencial. Hoy somos en Twitter, la universidad más potente del planeta y en Facebook, la tercera más importante del mundo. Esta presencia debe continuar creciendo y utilizarla para democratizar el conocimiento e influir positivamente en la sociedad. Gracias al esfuerzo de las y los universitarios, el prestigio internacional de la UNAM se ha fortalecido y habrá que seguir estimulándolo. Estamos insertos en la globalidad y somos una de las mejores universidades del mundo. Nuestros estudiantes merecen la experiencia educativa de aprender de otros y nosotros de recibir aquellos que desean acudir a nuestras aulas. La movilidad estudiantil en consecuencia debe continuar, al igual que la presencia de nuestros académicos en otras latitudes. Hay que decirlo claro, la movilidad académica no tiene finalidades turísticas, por el contrario, es necesaria porque posiciona a la UNAM y a nuestro quehacer. Nos permite compartir experiencias y establecer redes de colaboración en beneficio del avance del conocimiento. Otra forma de cumplir con México es dar certeza del correcto uso de los recursos que recibimos y que son revisados por las auditorías internas y externas y anualmente por la Auditoría Superior de la Federación. Ante la sociedad debemos responder con claridad y transparencia. Este año el INAI reconoció que la UNAM es 100% transparente en el índice global de cumplimiento y seguiremos así y cada vez mejor para que los niveles de confianza que la sociedad deposita en nosotros se mantengan ya crecientes. Desde el inicio de esta gestión nos comprometimos y continuaremos con la disminución del gasto administrativo. Para lograrlo hay que hacernos más eficientes, realizar ajustes y priorizar necesidades. La austeridad siempre será saludable pero ello no debe implicar carencias o cancelación de proyectos vitales. Hemos avanzado en la descentralización y simplificación de trámites mediante la automatización de procesos y aplicaciones tecnológicas y pronto estaremos en la posibilidad de poner en operación sistemas que permitan la desconcentración de todos los trámites escolares, académicos y administrativos. Es una tarea que habrá que concluir para poder ser más expeditos y transparentes, ahorrar recursos y mejorar la gestión. mi reconocimiento a todo el personal administrativo por su disposición para que las acciones sustantivas de la UNAM hayan podido cumplirse cabalmente. La universidad cuenta con ustedes y ustedes saben que cuentan con su universidad. Universitarias y universitarias, he puesto todo mi empeño y compromiso para cumplir con la corresponsabilidad que me concedieron hace cuatro años. Quiero agradecerles la confianza, el apoyo y las distintas muestras de solidaridad que recibí de ustedes durante el periodo que concluye. Ratificarles que me presento con todo entusiasmo y energía y que en caso de ser reelecto continuaré, desligado de todas las fuerzas políticas, actuando con firmeza pero con prudencia y siempre al servicio de los intereses de nuestra universidad para que la UNAM siga siendo la gran universidad de la nación. Por mi raza, hablar al espíritu.